Hola, bienvenido o bienvenida a nuestro canal de YouTube de Asesoría Educacional. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video de nuestra serie. ¡Y vamos a comenzar! En este tutorial aprenderemos la aplicación del coeficiente de Pearson utilizando Excel. El coeficiente de Pearson mide el grado de relación entre dos variables. En nuestro caso analizaremos la relación entre la estatura en centímetros y el peso en kilogramos de un grupo de personas. Nuestra variable independiente es la estatura y la dependiente el peso. Mediremos a medida que aumenta o disminuye la estatura cómo se comporta el peso. Podemos aplicar el coeficiente de Pearson porque los datos son continuos. Es decir, pueden ser medidos con precisión infinita y pueden tomar cualquier valor en un intervalo. Otro ejemplo de datos continuos son la temperatura y el tiempo. Además, tienen una distribución normal. Es decir, su media, que hemos calculado aquí en esta esquinita. Su media, mediana y moda están situados en el centro de la distribución. Aquí vamos a aplicar entonces la fórmula en Excel para calcular el coeficiente de Pearson. Escribimos igual, escogemos la función de Pearson de Excel, damos doble clic, seleccionamos los valores de la variable independiente, que es la estatura, coma, y seleccionamos los valores de la variable dependiente, que es el peso, cerramos paréntesis y damos enter. Nos devuelve que es un coeficiente de 0.195 y más valores decimales. Si vamos a esta tabla, donde aparecen los valores de Pearson, de acuerdo a un rango, cómo se clasifica su intensidad en la relación entre las variables, el valor es 0.95. Es decir, está en este primer rango, entre 0.81 y 0.99. Significa que la relación entre estas dos variables es alta. O sea, a medida que aumenta la estatura, el peso va aumentando. Vamos a hacer un gráfico de dispersión, que es donde mejor se observa este tipo de relación. Seleccionamos todos nuestros datos. Vamos al menú Insertar, Gráficos Recomendados, y seleccionamos el gráfico de dispersión. Damos el botón Aceptar, y aquí nos aparece, vamos a moverlo un poco hacia abajo. Aquí nos aparece que en el gráfico se observa, esto que vemos en el eje de las Y es el peso, que es la variable dependiente. Y esto es la estatura. A medida que la estatura aumenta, vemos como el peso va aumentando. Esperamos haya sido útil nuestro video. Hasta aquí nuestro tema de hoy. Nos vemos en el próximo video. Si les gustó nuestro contenido, suscríbase a nuestro canal y dele la campanita para recibir notificaciones de los próximos videos de esta serie. Y déjenos en los comentarios qué contenidos desea ver o alguna duda sobre el contenido de este video.